tenemos acá regleritas, rapidito porque se nos viene la lluvia, oiga, oiga, se viene la lluvia esta es una temporada que esperamos que el solcito para que ellos logren fecundar aquí está la, permítame, sembrada de lluvia, sembrada de lluvia, sembrada de soberanas ahí está, mire, al otro lado está la cría estas son italianitas, ¿no? F1 ya, pero tijas de una F1, humo, humo, humo venga por aquí el humo, venga por aquí el humo no quiere salir esto, no quiere salir, oiga, oiga paisita ahí mi paisaje, eso es, eso es, son las nuevas soberanas ingresan así de esta manera, señoras y señores mostrándoles cómo insertamos entonces ahí, listo aquí un rato ahí, listo, vamos a ver acá vamos a ver acá, aquí donde, al otro lado, ¿no? muy bien amigos, así lo haremos, humito ¿qué deseas? es, vamos a ver una relega las de acá abajo son este, ¿no? este a ver, a ver, a ver, ahí está vamos a ver, vamos a ver, niños un niño, vamos a traerles una nueva una nueva mami, ahí, mire, ¿ve? ahí está ya chiquitos ahí me cuidan a esa jovencita, ¿ya? si no, ahí queda no sé si logra filmar aquí adentro, mire ok amigos de esta forma sembramos nuestras soberanas si se ve gracias amigo mío, seguimos trabajando y esto es así, esto nos falta todavía y vamos a seguir recorriendo antes de que se venga la lluvia, se nos enfría aquí Dios me lo bendiga, me lo cuida todo siempre en Cajamarca Chaparrita Bici intentando ayudar a que estas jovencitas se propaguen gracias venga por acá las herramientas necesarias hola ya, eso es eso es vamos a ver, a ver niñas aquí está la cría vamos a ver acá no está la reinita acá mire eso es lo que siempre recomendamos amigos bueno, cada quien tiene su apreciación, ¿no? ahí está la cría aquí está su arco de polen y acá está su arco de néctar, ¿no? aquí está la reinita estamos haciendo una reinita aquí buscando e intentándose mire, acá igual, ¿no? no sé si se logra brillar aquí el néctar brilla el néctar no tiene no tiene opérculo todavía aquí está el polen mire, el polen ya que está ensilado no es el pan de abeja que ya lo tienen ahí ellos que le sirve para preparar el alimento el amago respectivo para la cría ellos lo ponen ahí con su química que hacen, ensilan bonito ese alimento vamos a ver si tenemos suerte acá vamos a ver ¿dónde está chiquita linda? ¿dónde está chiquita bonita? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿en qué otro brazo se esperas? ¿dónde estás? no la veo no la veo no la veo no la veo mire, se hace difícil pues se hace difícil encontrar aquí a ver una mirada aquí abajo a ver en ese cuadro por si de caso miren bien no se nos cae ahí ¿no? hola llamando a la reina ¿dónde está? pásenme con una imperatriz intergaláctica ¿dónde está por ahí? ¿o me topaste? me topé me está llamando ¿cómo me pide? ¿eh? no encontramos a la soberana miren estamos buscando aquí porque necesitamos una reinita bueno no la veo 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 si este buscar la soberana si un día para eso para eso las marcamos ¿no? esta se supone que no está marcada y uy miren no la vemos no la vemos no se ve ¿no? no hay no hay ahí está miren miren o no es nuevo me equivoqué otra vez me equivoqué como la primera vez otra vez la soledad en mi corazón miren se hace tedioso a veces encontrar la soberana que a veces se queda entre las rendigas aquí muy quietecita no la podemos ver a ver de nuevo permítame eso ahí si está aquí dentro ojalá suba al cuadro a ver de aquí miren amigos míos a veces se nos hace tedioso encontrar porque saben ustedes que ellas también protegen a su soberana no la cubren y cuando dicen alerta intrusos alerta entonces ellas inmediato cubren a veces bueno la soberana se mete por ahí y no hay no la veo no la veo fíjese está haciendo viento aquí pero estamos sudando increíblemente el cambio climático amigos está afectando bastante también a estos a estos animalitos y las inclemencias del tiempo dios mío han escuchado que el año pasado en el último año teníamos aquí en Cajamarca una sequía increíble fuerte sequía no dejó cargar bien a la colmena la floración la floración de eucalipto se detuvo y ahora después de eso para para enero febrero se vinieron las tres fuertes tempestades ustedes han escuchado que aquí en el norte del país está fuerte las inundaciones y todo ese tipo de cosas no vemos miren pero miren esta vejita miren que bonita y no encontramos a su mami todavía no no encontramos a su mami queremos que aparezca por aquí y diga que llama a la puerta a ver ayúdenme de nuevo eso es vamos a ver aquí vamos a ver aquí por favor niña déjese ver si es que está usted por aquí no se ve miren igual miren aunque el patrón es el mismo todo esto que ve acá es néctar miren está abriendo aquí el encilado de pan de abeja y la cría ahí ven cuando es chiquito también se concentran así estos son núcleos fecundadores pero no se deja ver esta jovencita ¿dónde estás? ¿dónde estás? puede ser que sea que se haya metido por aquí hola bebés hola así así salga mami quiero ver a su mamá qué curioso miren miren está queriendo brillar el sol qué bonito quiere brillar el sol ahí se puede ver mejor la niña aquí abajo a ver si detiene creo la grabación un ratico no encontramos vamos a dejarlo aquí ojalá suba de nuevo la reglita de repente está en la parte de interna pero vamos acá por favor vamos a ver otra real salerita acá no realinita sino otra reinita y aquí donde sacamos recuerden aquí estos son dos espacios para fecundar una reina se fecunda aquí y la otra reina se fecunda aquí ¿verdad? y de esta manera mire está saliendo el solcito despacio eso despacio es humito despacio es humito eso es humito la chimenea de casa grande vota mucho no porque será así son las cajamarquinas quieren robarme el corazón así son las guamachuquinas un abrazo para mis amigos en guamachuco también a ver vamos a ver chiquitas eres chiquita y eres bonita lunarejita color canela miren ¿dónde estás? no me vas a decir que tampoco te vas a buscar bien miren el patrón que les decía ¿no? la cría aquí está el néctar por acá abría un poco más ¿no? y el néctar la ensilada de polen a los costaditos miren no se ve miren la la postura de esta soberanita miren miren este es el ensilado de polen pan de abeja ¿no? ahí está por acá por acá por acá el néctar y este es la la cría pero no otra vez ya me está pasando de repente han salido a tomar su cafecito estas jovencitas como son vecinas me está causando me está causando un poco de caramba carambita carambirulín así es pues se esconden por instantes por acá no hay por ahí debe estar si es que la vemos no vamos a ver de nuevo esta niña mira el huevo aquí está el huevo acá debe estar por acá debe estar por acá porque acabo de ver huevo recién puesto hoy día las reinas no quieren dejarse ver chicos y no hay y no hay ya la vi permítame a ver chiquita ¿dónde estás? eres chiquita y eres bonita lunar hijita color canela chinita linda de lindos ojos muy caprichosita bien caprichosita no quiere subir aquí ¿ve? ¿esa no escazó? sí, sí mira no está pintada no está pintada se pasa, se pasa tampoco pasó tampoco pasó sí, sí, sí mira acá jovencito me hacen sufrir ¿sabes que las reinas me hacen sufrir? ¿no? ¿por qué me hacen sufrir? ¿por qué me hacen sufrir? lloro por toda la esposa lloro y lloro mire que lindo ya hijitas ya salgan su mamila me la voy a llevar ¿ya? a ver vamos a poner esas cositas ahí cuadros por favor a ver los cuadritos miren miren estas chiquitas qué bonito aquí está puro huevo ¿no? vamos a ver acá venga acá venga acá niña eso es mira hola bebé hola bebé mira la chica me dice oye ¿por qué llevas a mi mamá? ¿dónde la lleva? chica la vamos a llevar al ginecólogo pase pase si quiere quiere acompañar a su mami ya a ver cuidado con cuidadito eso es eso es esta jovencita ya chicas ¿qué vamos a hacer acá entonces niños? ponernos vamos a traer a una nueva realera ¿verdad? ya una nueva realera acá amigos de esta forma sacamos nuestra reinita acá está la soberana miren no está pintada todavía ¿eh? ¿no? ¿no? a ver si la logran conocer ¿ah? no ella no es ahí viene anunciando señoras y señores sale lo curioso sería que salga y vuele y se vaya a hacer un chiste pero a nuestros amigos entonces en el en las redes en el canal youtube de fantasmita willy y en el canal de en el facebook ¿no? de chaparrita dice vamos a conocer a esta soberana han visto su postura bonita ¿no? esta es una italianita pero ya no son o sea nosotros conseguimos las reinas madres las 7 0 o las madres de la raza pura que nosotros le llamamos eso sacamos ya las F1 y esas las cruzamos y aquí porque son de fecundación libre ¿verdad? y la fecundación libre ya nos ayuda a que estas abejitas estén ya climatizadas digamos a nuestra zona porque aquí el clima pues eso no es no es como en otras ciudades europeas o de repente bueno cada pueblo tiene su propio clima pues ¿no? y ellas tienen que habituarse también no quiere salir miren no quiere no quiere posar salga pues bebé salga que mis amigos mis amigos apicultores del mundo quieren conocerla salga salga no quiere salir miren bueno vamos a perder tiempo creo entonces bueno amigos ahí está ella es una coloradita ya miren ya no es amarilla pura pues no ya no es italiana pura porque lógicamente este ya está cruzada son de fecundación libre estas chiquitas son hijas son hijas de unas que ya nosotros logramos cruzar entre las razas que tenemos no no quiere salir no quiere salir seguida ahí está ahí está mire conozcanla uy quiere irse quiere irse se nos quiere ir mejor ya no mejor ya no ya no vio libertad y dice no me voy me voy para no volver adiós no quiere dónde ahí se vuelve la bacteria viene acá ahí la vuelta entra ahí está reinita ya está aquí está grabando ahora de peso oiga cómo nos hace sufrir las reinas mira acá estamos esta reinita no quería salir ahí está ya necesitamos que se cuadre una cuadradita acá cuadre ese bonito lo que pasa es que me me da miedo malograrlas a ver que se pase mientras tanto sacamos el color esta reinita si tiene no quiere mire ya está vamos a ver qué hacemos ahí no se movió está molesta ya se molestó ya parece que va a llovar de nuevo ya está ya está el clima tanto se mueve y da miedo da miedo aplastarla mucho mucho mire vamos aquí en su cutícula ahí algunos amigos me preguntan de qué se trata este pintor este es un marcador este es un marcador al agua si a alguien le sirve no hay problema marcador al agua esta es la marca Pailo no le hago propaganda a esta marca pero bueno a ustedes le sirve no hay problema vamos a ver entonces acá vamos a ver dónde está dónde está la jovencita y ahora sí pase de nuevo a su cuartel de invierno ahí sale un poquito un plumito mejor no quiere bajarme ahí está la jovencita la jovencita es una reina pues no se hace la pretensión miren vamos a ir amigos míos aquí tenemos nos hemos dado cuenta que esto está huérfana así que vamos a ver bueno no está huérfana en realidad porque quiere sino que le hemos sacado su soberana porque mire cómo estaba la postura o sea está tan mal esta reinita y lo que tenemos que hacer es que en una parte que tenga poquito alimento algunas por nacer y espacio vacío para que ella oviposite es bonito ¿para qué? para que en lo que va ovipositando lógicamente esa feromona ustedes saben amigos apicultores que la cría también tiene feromona ¿no? esa cría es la que mantiene a la obrera para que no active sus ovarios y no ponga y lógicamente son las feromonas de la colmena la colmena a ver eche acá un mito en esta parte para que la soberanita se vaya para el otro lado ahí está esta es la forma de introducir una soberana amigos la que nosotros lo hacemos y como les digo si a ustedes les sirve por favor practiquen lo pongan en práctica la práctica es al maestro nosotros introducimos así es que ustedes saben que la reina se introduce en su misma jaula ¿no? con un poco de candy y ya está pero este tipo de jaula lo hacemos para que ella distribuye y esparza su feromona por toda la jaula más grande entonces trata de esparcir su feromona la reina se va acostumbrando perdón las abejas se van acostumbrando su feromona de mejor manera para mí para nosotros el trabajo que hacemos acá y así lo introducimos ¿no? y a Dios gracias nos está dando nos ha dado resultados de esta introducción y así es lo que pasa que con esta soberana no quiere entrar a su jaula a la jaula mira ese es el punto hay que esperar nomás ahí viene ahí viene ahí viene oh de nuevo regresa ese es el problema ese es el problema de esta chiquita vamos a ver jovencita ya déjela ahí nomás no haga nada déjela que camine ella sola ahí lo vamos a ver ojalá pase va llegando sale fuerte salida a ver eche por acá más humo ahí eche 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 uuuy más 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 para que ajá para que busque salida por otro lado listo ¿ves? así teníamos que obligarla porque esta chiquita porque esta chiquita ya a ver a ver sáquenme esto sáquenme esto por favor por favor siempre grabamos con guantes y todo explicando a nuestros amigos que al entrar al entrar al entrar a la piario tienen que tener todos los implementos necesarios utilizar los guantes lo primero que tienen que utilizar recuerden es el humo no esta viejita está nerviosa por porque no tienen reina no tienen soberana y debemos tratarlas con respeto ahí está mire yo hago esto y le ponemos acá a ver mire entonces el tiempo que demoren en sacar todo este este pedazo este comprimido y ahí queda la soberana miren ya está pintadita una italianita ahí está a ver entonces listo amigos esta es la forma que introducimos si a alguien le sirve por favor si usted cree que le puede servir ya sabe hay que darle compartir al video hay que ayudar a los demás amigos para que puedan poner en práctica también esto y podamos cuidar estos animalitos que son indispensables para el mundo para el planeta y que están sufriendo ahora por los mismos cambios climáticos usted sabe que el calentamiento global está generando muchas cosas y pues estas inundaciones últimas la sequía que viene son un cambio de eso y eso afecta a estos animalitos y de ellos depende mucho la alimentación amigos hermanos míos desde Cajamarca Chaparrita aviso un abrazo para todos los apicultores que me vienen escribiendo apicultores que de alguna manera ayudan respaldan el trabajo que venimos haciendo aquí con mucho cariño yo les agradezco eternamente profundamente gracias amigos míos gracias por entender este trabajo que lo hacemos más que todo es pasión si usted quiere cuidar abejas tiene que ser apasionado por ellos porque la verdad si usted entra como un negocio con las cosas que estamos pasando los apicultores esto los va a decepcionar pero en realidad si usted ama estos animalitos va a cuidarlos con mucha pasión adelante siempre ¡Gracias!